Esta semana todos vimos este vídeo Y a raíz de esto surgieron comentarios que parecían dar lecciones de cómo reaccionaría ante tal situación Como si uno supiera cómo va a reaccionar ante esto ¿Qué tan dueños de nosotros somos ante el miedo? Lina Bedón, una experta en psicología que consultamos, nos explicó ¿Qué pasa en el cuerpo cuando se expone a un posible riesgo de este tipo? En una situación de lucha hay sustancias que hacen que los vasos sanguíneos tengan una sangre a mayor disponibilidad En músculos y en órganos importantes Que se hacen más pequeños para que la sangre viaje más rápido a través de ellos Esto implica aceleración del ritmo cardíaco, segregación de epinefrina, secuelas a nivel tisular como estrés postraumático, ansiedad, contractura muscular, entre otros Todas estas implicaciones pueden llegar a paralizar a una persona e incluso considerarla como un paciente patológico Los órganos también sufren a raíz de estos cambios Daños como problemas gástricos que incluyen colitis nerviosa y colon irritable Y al cerebro no le circulará el oxígeno que necesita en este momento ¿Cómo evitarlo? Depende de los recursos psíquicos que tenga cada persona a nivel emocional ¿Cómo le da manejo a sus emociones? Existen tres alternativas frente a esta amenaza Huir, luchar o cooperar Todas son válidas y van a depender de tu personalidad Así que evita actuar de manera impulsiva para no empeorar la situación